Daniela Delgado está con nosotros vamos a recibir el saludo de los hermanos del distrito de Jesús voy a pedir un fuerte aplauso porque seguimos adorándole al Señor en esta maravillosa noche Gloria al Señor, ¿quién es el que vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Gracias le damos primeramente a Dios y también a los amados pastores que nos hicieron la invitación para hoy estar aquí para gozarnos en la presencia del Señor Gloria a Dios Alguien puede levantar su mano en esta noche Tu presencia está en este lugar Morando bajo la sombra del Altísimo Juventud hermosa de Cajamarca Dios los bendiga ¡A su nombre! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales sigas No tengo contentamiento ¡A la valia al Señor! ¡Y alguien se goza en esta noche! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso es estar en su presencia! ¡Con cariño, juventud hermosa esta alabanza! ¡Eh! ¡Juventud! ¡Juventud! ¡Alaba al Dios poderoso al que vive reina para siempre! ¡Juventud! ¡Alaba al Dios poderoso al que vive reina para siempre! ¡Alaba al Dios poderoso al que vive reina para siempre! Todavía era delgado, perdido en los vicios, de la droga, del alcoholismo, el pandillaje Pero Dios quiere levantarlos, quiere usarlos para la gloria de su nombre Dios los bendiga y Dios los regale poderosos ministerios Para la gloria y honra del que vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¡Gózate! 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 ¡Feliz once años iglesia y liriga celestial, pacto con Cristo! ¡Gózate! ¡Gózate! Alaba al Dios poderoso, al que vive reina para siempre ¡Escúchalo! Alaba al Dios poderoso, al que vive reina para siempre Alaba al Señor, adorale al Señor y predica su palabra Alaba al Señor, adorale al Señor y predica su palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos porque Él es bueno y para siempre su misericordia Nunca los cansemos de hacer el bien Él dice su palabra y Él me ayudará No me mandinas mal, Él te guardará ¡Písalo! ¡Aleluya! 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Predica su palabra que Él te ayudará No te pasas ni desmayes que Él te guardará Predica su palabra que Él te ayudará No te pasas ni desmayes que Él te guardará Pastora de Marajosa sigue levantando una generación apasionada Una generación que nunca se rinda Sigue destruyendo valores Porque la Iglesia Clínica Celestial marcará la historia en este lugar de Guapocanta ¿Alguien cree esa palabra? ¡Dígame! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! Ninguno teque en poco a tu juventud Si no es ejemplo de los creyentes En palabra, en conducta, en amor, en espíritu ¡Feliz y pureza! 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 Dios que estás en esta noche, Él se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas Arriba, 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 aleluya Nuestro corazón le adora, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia Hay una celda, hay una celda, que el mundo no conoce Es la senda de Jesús, es la senda de Jesús, es el Salvador Si lo encontraste, si lo encontraste, no me aparte jamás Ni adiestra, ni adiestra, ni adiestra, ni adiestra, ni adiestra, hace el pie Escucha lo que viene, un perito Ya pronto llegaremos a la ciudad Ahí se acabarán las penas y el dolor No importa ni sufre, no importa ni llorar No importa ni sufre, no importa ni llorar No importa ni sufrir, no importa ni llorar Cuántas veces hemos llorado, cuántas veces hemos querido rendirnos Y dejar a un lado el camino, pero siempre el amado de Jehová Nos levantó, secó nuestras lágrimas, lavó nuestras estiluras Por eso en esta noche le damos gloria Honra y honor Levanten su mano A su nombre, a su nombre Gloria A su nombre, a su nombre Gloria A su nombre, a su nombre Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba, arriba, arriba Lanzando con gozo y alegría Gózate con Cristo Una vez más cantando Daniela del Ligado La princesa guerrera de Dios Hay una celda Hay una celda Que el mundo no conoce Esa celda es Jesús Esa celda es Jesús El Salvador Si lo encontraste Si lo encontraste No te amarte jamás Ni a diastra, ni a diastra, ni a diastra, ni a diastra Se le quiere Con cariño esto hice Ya pronto llegaremos A la santación Ahí se acabarán Las penas y el dolor No importa ni sufrir No importa ni llorar No importa ni sufrir No importa ni llorar No importa ni llorar No importa ni sufrir No importa ni sufrir Y con esta alabanza queremos animar a los amados pastores Elmer Moncada, y a la pastora Celia Vallejo, deseándoles un feliz aniversario, Iglesia Clínica Celestial, ¡Vamos con Cristo! Ya pronto llegaremos a la Santa Ciudad, ahí se acabarán las penas y el dolor No importa ni sufrir, no importa ni llorar No importa ni sufrir, no importa ni llorar Ya pronto llegaremos a la Santa Ciudad, ahí se acabarán las penas y el dolor No importa ni sufrir, no importa ni llorar No importa ni sufrir, no importa ni llorar Y nos despedimos con el cariño de siempre La niera delgado, la princesa de rega de Dios, ¡Adorará a Cristo! ¡A su nombre, a su nombre, gloria! ¡A su nombre, a su nombre, gloria! ¡A su nombre, a su nombre, gloria! Y adoramos porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia Danzando en tu cruzo, cantando con alegría ¡Levante su mano conmigo y diga muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Iglesia, clínica, celestial, para todo visto! Que el Señor me lo bendiga, su servidora de siempre, Daniela Delgado Se les agradece con todo el corazón Y de nuestro corazón al corazón de Dios ¡Muchas gracias!